Dale, ¿qué vamos a hacer? Y no sé, mandamos a Mundo, ¿no? Dale Ok, dale, mandá Manda Ya mandé Yo también, yo también Ok, entró uno Medio segundo después Uy, no entra nadie No juega nadie Ok, le damos así igual Ya, ya, ya entró, ya entró Listo Dale, dale Ok, go Ya era hora, pues venga Intentemos ganar que quiero subir a Diamante 3 Ahora, hasta exigirte te pones, pendejo Yo apenas tienen platinos Hola amigos Pueden hablar Hablen, hablen Que necesitamos comunicarnos Cierto Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? Baje uno, baje uno Bueno, 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 bueno Primera sangre Buenísima, bro, buenísima No veo a nadie Acá, acá, acá No, te regalaste Hay uno con destructor, Jaime Acá, acá tengo uno Apúntele bien No le pego un tiro, no Buenísima Sí, el desgraciado lo logró Buena, buena, nos llevamos la ronda Buenas, no, porque hay mucho río en mi casa, perdón Buena, buena, no importa, no importa Ok, todos juntos, todos juntos Cuidado, no te vas a caer el airdrop en la cabeza Sí, me pasa eso, cuidado Hay uno, no solo Cuidado, cuidado, cuidado Hay uno, acá hay uno, acá hay uno No me compré el arma yo Ok Al piso, loco Solo, 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 bueno, bueno Baje uno Eso, eso, eso No, me bajaron Ok, me dejaron tocadísimo Primera sangre Cuidado, ahí me arriba Sí, sí, cuidado, no, cuidado Buenísima Eh, me parece conocida la voz de ella ¿De dónde? No sé Esto se va a poner feo ¿Quién está hablando? ¿Soy o Trippi? Eh, yo, yo, Trippi ¿Por? De casualidad, ¿no te llamas Franco? ¿De dónde conoces tu nombre? No sé Es que tu voz me llama un poco conocida, por eso digo ¿Conocida de dónde? No sé, quizá Es que subo videos a TikTok, puede ser de allí No creo No, no creo De otro lugar Ok, ok, pero ¿de dónde exactamente? Ya, ok, pero esperen, esperen Concentrémonos en esta partida primero Ok, ahí uno abajo Lo vi, lo vi, lo vi Uy Primera sangre No, 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 me mata Me tumba Me tumba Uy, no Buena, 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 buena No, me tumbaron ¿Qué realización de ti conozco? ¿De dónde? ¿No reconoces mi nombre? Es que no sé, Katy Vi muchas veces ese nombre ¿No te acuerdas de los Diablos Rojos? Ah, no Sí, creo que ya sé quién sos ¿Sos Katy? O sea, Katy, Katy, la de Diablos Rojos Eh, sí ¿Te acuerdas de mi obra? No es cierto ¿Y qué haces jugando? Y pude volver después de tanto tiempo Por eso No, qué inesperado ¿Por qué te hace rosa de corazón? Bueno, y tú ¿Por qué te metes en lo que no te importa? Ya, ya, ya No importa, vamos, vamos, vamos No puedo creerlo Franco, decime quién es No, ni merga Es que no quiero que lo tomes a mal Decímelo Primero No No, se la tumbaron, se la tumbaron No me compré armas Si no te ayudaba ¿Quién es Franco? No te ayudaba Es que no sé No quiero que te lo tomes a malo Que no tiene nada de malo Espera, espera ¿Te le tienes miedo a decir que soy tu ex? ¿Cómo? ¿En serio, Franco? Bueno, eso Sí Sí es mi ex ¡Huerco! ¿Y qué? ¿La invitaste vos? No, 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 no ¿Cómo la voy a invitar? Yo, enviamos a Mundo ¿Pero qué le está haciendo corazón, Franco? ¿Pero qué coño está haciendo? Ay, perdón ¿Es en serio? Perdón Perdón, perdón, ya Ay, qué manca Que te maten Que te maten Que se calle Buena, buena amor Casi, casi ¿Te acuerdas cuando me lo decías a mí? Franco, en serio Se está pasando ¿Pero te acuerdas cuando me decías Mi amor? Mi cosita preciosa No recuerdo como si hubiera sido ayer Franco, ¿qué pasa entre ustedes? No, a mí no me da ninguna gracia No, pero no, no, es que, es que Ok, mira, te voy a contar Ella era mi duda Pero, o sea, hace mucho tiempo Ajá O sea, hace mucho tiempo Y dejamos de serlo Y ya, o sea, ya no pasa más nada entre nosotros Ella, ella había dejado el juego Porque quería O sea, sus padres Le dijeron que pasaba mucho tiempo en el juego Y quería dedicarse más al estudio Vaya Eso explica muchas cosas No, pero ahorita ya nada Ok, entonces que te deje hablar así Yo soy tu novia ¿Me vas a decir que te ponías celos, en serio? No sé, Franco A mí no me parece que estás permitiendo estas cosas ¿Pero qué? Permito, yo no hice nada Ok, queda uno, queda uno ¡Buenísima! ¡Para sobre la frente de mi cara! Dije que se me escapó Nunca dejas de mentir O sí, gato Está en tus genes Eres un asco Bueno, mi amor Bueno, mi amor Ay, ya Gracias por aceptarme la soli, guapo Uy, perdón, perdón Ahí te lo acepto Franco, ¿en serio? ¿Por qué sin aceptar? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Ay, pero no es para tanto No te enojes Solamente es una amiga de hace mucho tiempo ¿Qué tiene de malo? Una amiga, Franco Es tu ex ¿Y qué tiene? Amiga Así me llamas ahora, entonces Trippi se me cayó un ídolo ¿Qué onda? Cada vez que Trippi No te veía Le tirabas corazones a Katy ¿Qué? ¿Qué? Franco, todo bien con que sea tu ex Pero ahora estás conmigo O sea, tenés que respetarme Por lo menos ¿Le vas a creer lo que dice? No le dice En ningún momento Le tiré ningún corazón Ni nada Solamente ese que viste Y se me escapó No le mientas Vos y yo sabemos Que tú bien no me superas Franco Es que no sé Fue hace mucho tiempo eso Pero si vos un día Me contaste una tal Katy Es que no sé Fue hace mucho tiempo Ejo, no te hagas el tondo Mi amor Y sabes que lo nuestro Fue especial No es cierto Diles que no es cierto Hijo, ¿sabes? Que soy mucho mejor que ella Ya, cortenla En serio Y si no se me da la gana Ok, ok Ejo, amor Quiero decir algo en privado Sácalos, por favor Lo que usted diga Señor cartel Ok, ok Bueno, amor Te saco un momento Así que me quiere decir algo No Hecho ¿Qué tienes para decirme? No Te quiero decir que Te extraño demasiado Que me gustaría Proceder a lo de antes Y es que no sé Sinceramente Yo también te extraño demasiado Pero Ahora estoy con Con Romina Que es mi novia actual Y Ella es una Muy buena persona conmigo ¿Y eso que tiene? Déjala y punto Es que lo último que quiero Es hacerle daño O lastimarla No se lo merece Pero si no vuelves conmigo Me lastimarías a mí Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Espera, espera Están viendo Para unirse tu novia ¿La acepto? Así le decimos juntos No, espera Es que ¿Por qué me sanaste así? Perdón, perdón Es que ella quería hablar conmigo ¿De qué? Es que nada Ambos queríamos hablar Contigo ¿De qué, Franco? Es que queremos volver A estar juntos Como en los viejos tiempos Tanta madre Ahorita vamos ¿Qué pedo? Franco, ¿es en serio eso? Franco, a mí Decime las cosas claras Que no soy una niña Para que me esté ocultando cosas ¿Sabes qué? Está bien Estuve hablando con Katy Y creo que sí Decíselo a vos, Katy ¿Que sí qué? Lamento decirlo yo Pero es que No soy su ex Soy su amigo Y le estamos haciendo una broma Caíste ¿Caíste? Anda a atacar Franco No Se reenojó Esperá, esperá, esperá No Invítale, invítale No Se desconectó Se desconectó Bueno amigos No sé cómo voy a solucionar esto Acá tenemos a Fabi Que es mi cómplice Y acá está Mi otro amigo Que en realidad se llama Catriel Y de ahí El derivado El nombre Cati Cayó redondita No solamente era una broma Para ella Sino que para ustedes también Estoy seguro que Los que están viendo este video La mayoría también creyó Que era mi ex Pero bueno Fue solo una bromita Era puro pedo Bueno amigos Gracias a Amos Por la ayudita Dale Dale bro Espero que no se te complique tanto Con tu chiquita Eso espero bro Bueno adiós Bueno amigos Eso fue el video de hoy Gracias por haberlo visto Hasta el final Y siento La broma Quizás fue un poco pesada Así que Eso es todo Adiós